Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos Tras la circulación de un video en redes sociales que muestra al cantante Alhazá con una pistola mientras se disponía a guardarla en su vehículo el merenguero decidió aclarar la situación ya que según dijo fue objeto de interpretaciones erróneas No soy una persona de problemas, comentó Alhazá al afirmar que es falsa la información que asegura que sacó el arma tras una confrontación con alguien en una estación de combustible El merenguero sostuvo que solo cambiaba de vehículo con la persona que estaba delante de mi y procedía a trasladar mis pertenencias al mismo El video es claro, añadió, no se ve ninguna situación de discusión con nadie solo hablaba con el chofer que conducía el vehículo El cantante pidió a los que publican falsas noticias investigar y verificar antes de publicar insinuaciones o afirmaciones dañinas que no se correspondan con la verdad Aquí te dejo con el video subido por Alhazá Mira como son las cosas, este fue el video original y ahora lo acabo yo de ver, que ella me lo envió, disculpándose que fue un chomaco que se lo robó de su estado de whatsapp y yo le escribí para que me lo mande para que ella me lo mande el video Miren que fue lo que ella me grabó porque yo me estoy desmontando de la otra guagua y agarré la no para montarla en la otra guagua porque esa hermana, esa hermana mía no puede quedarse en ningún lado Miren lo que ella hizo Anitta, mira como te lo tengo aquí Mira, alhazá Papacito chulo, bello Anitta, mira como te lo tengo aquí Eso fue lo que pasó Por eso que la gente tiene que investigar y no pones a chismear y hablar todo lo que venga a la boca Anitta, mira como te lo tengo aquí Mira, alhazá Papacito chulo, bello Muérete, anda, muérete Música 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 Música